La democracia en Venezuela descansó en paz. Presidente del Congreso calificó de golpe mortal a la democracia decisiones del presidente Maduro. Legisladores llaman con urgencia a buscar una salida política en Venezuela para restaurar la democracia. Sin haberse iniciado su discusión, generó polémica la propuesta de reducir el número de curules en Senado y Cámara. Proponen incentivos a empresas para contratar a hombres mayores de 50 años. Atención universitarios, eliminarían el cobro de derechos de grado. Proyecto de ley busca que edad mínima para casarse sea a los 18 años. Bienvenidos a NS Noticias. Gran debate nacional por las recientes medidas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. El encarcelamiento de líderes de la oposición y la elección de una asamblea constituyente con aparentes vicios de ilegalidad, fraude e inconstitucionalidad causaron diversas reacciones en el Senado colombiano. Varios senadores rechazaron la asamblea constituyente elegida el pasado 30 de julio y los frecuentes atropellos a la población que participa en las marchas contra el gobierno de Maduro. La crisis política en Venezuela alcanzó niveles inesperados. La tensión con la comunidad internacional está en su punto máximo. ¡Se están llevando a la edema! ¡Se están llevando a la edema! La decisión del presidente Maduro de trasladar a la cárcel a líderes de la oposición y de instalar la asamblea nacional constituyente parece haber arrasado con cualquier asomo de democracia en el país de la cuna del libertador. Nosotros no podemos seguir siendo indiferentes. Esa dictadura de Venezuela tiene que caer y tiene que ser denunciada. Una constituyente que viola los derechos humanos, que masacra el pueblo venezolano y sobre todo que viola el régimen democrático. Ni las sanciones impuestas por Estados Unidos a Maduro ni la advertencia de la comunidad internacional han servido para detener el caos en Venezuela. La salida no puede ser otra que el diálogo. Nosotros coincidimos con los sectores que piensan que hay que buscar una salida y una solución de carácter político. Rechazamos todo tipo de dictadura. Reclamamos que Venezuela sea un país democrático y que respete la dignidad humana. Más de 120 muertos en los últimos cuatro meses de marcha de la oposición parecen ser, según algunos legisladores, muestras de la falta de garantías y libertades democráticas. Vemos el maltrato a la dignidad humana y la muerte constante representada en los miles de jóvenes que han perdido su vida por el solo hecho de atreverse a protestarle a un dictador como lo es el señor Maduro y a otro loco narcoterrorista dictador como lo es el señor Diosdado Cabello. Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad claramente y en ese orden de ideas, si bien respetamos la libre determinación de los pueblos, queda claro que la violación grave al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, no es algo que concierne únicamente a los nacionales de un país, sino a la comunidad en su conjunto. La comunidad internacional es un conjunto. Hay quienes aseguran que Venezuela se convertirá en la nueva Cuba del siglo XXI, heredera de viejos modelos económicos. Desde distintas bancadas, el Senado llamó a buscar con urgencia una salida política a la crisis en Venezuela. Congresistas pidieron al presidente Santos liderar una acción conjunta con la comunidad internacional para restaurar la democracia en el vecino país. La democracia en Venezuela descansó en paz. Hoy hay una dictadura. Estas declaraciones del presidente del Senado coinciden con el pensar de los representantes en su mayoría de los diferentes partidos políticos de Colombia, quienes le piden al gobierno nacional tomar acciones de fondo y de forma frente a lo que ocurre en Venezuela. Lo primero que le exijo al gobierno nacional es ser firme diplomáticamente y de ser necesario estudiar romper relaciones con Venezuela. Segundo, si Maduro se queda en el poder, ese narco corrupto régimen de Maduro se queda en el poder, la seguridad nacional se pone en riesgo. Hay que proteger en la seguridad a todos los colombianos porque una persona que se salió de la democracia, que está en un momento de dificultades mentales de sostener el poder a lo que cueste, puede tomar una decisión cualquiera alocada que puede terminar también declarando hasta una guerra a Colombia. Como hermanos de los venezolanos debemos abrirle las puertas a aquellos colombianos que retornen y a los venezolanos que quiesen que vengan a Colombia, así como en alguna ocasión lo hicieron ellos con colombianos que fueron a Venezuela. En ese sentido la comunidad internacional, la Carta Democrática de la OEA, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Europea, deben exigir que la dictadura de Maduro cese su violencia, su hostigamiento, su maltrato, las violaciones a los derechos humanos. Lo que está sucediendo en Venezuela no solamente es que tenemos un dictador que se roba las elecciones, que no respeta la democracia, sino que asesina. Venezuela lleva más de 120 muertos. Y estamos previendo que Colombia, además de rechazar a la constituyente, a quien por eso estoy aplaudiendo hoy al presidente Santos, sí debe empezar a tomar medidas serias, ya de orden internacional, directas contra el presidente Maduro, no contra el país de Venezuela. Otros piden que pase lo que pase, se siga buscando el diálogo para no recrudecer la violencia. Colombia tiene que liderar, en mi opinión, en la comunidad internacional, la búsqueda de una salida a lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que el diálogo que se había planteado hace unos meses, ya hoy no tiene ningún sentido, porque el gobierno, su respuesta, el gobierno de Venezuela, a la búsqueda de un diálogo con la oposición, fue quebrantar nuevamente la constitución bolivariana de Venezuela. Lo que pareciera llegar es la guerra, en un país con unas reservas petroleras de más de 300 mil millones de barriles, que puede significar dolor y tragedia y que tendrá claros impactos en nuestra estabilidad. Colombia tiene que hilar despacio. El Estado colombiano espera que en los próximos días los organismos multilaterales hagan un pronunciamiento frente a lo que ocurre en el vecino país y partiendo de este documento, Colombia tomará las decisiones a lugar frente al caso. Aunque las autoridades implementaron el documento de tránsito fronterizo para controlar el ingreso de venezolanos a Colombia, son muchos los que llegan al país de manera ilegal en busca de oportunidades. Aunque no se ha declarado una crisis humanitaria ni se ha ordenado la construcción de albergues, el ingreso masivo de venezolanos a Colombia ha despertado la solidaridad de muchos quienes les han tendido la mano. De todas maneras el amor al prójimo, principalmente porque si ellos ahorita tienen una necesidad, más tarde nosotros también podemos tener una necesidad. Y Jehová Dios dio el alimento para todos, no debemos de ser egoístas, si nos podemos ayudar, nos ayudamos. Y otros quienes se quejan de la competencia que ha generado en el comercio y el campo laboral. Muchos vendedores ambulantes, entonces nos hemos visto copados, la ciudad es mucha, pues sí nos hemos tendido un poco de, la ciudad se ha visto muy aglomerada. Pues siempre nos afecta porque está llegando muchos venezolanos, tanto gente bien como gente, muchos jóvenes indigentes, molestando muchas veces al cliente en los semáforos. Se sorprende uno al ver a esa gente en las esquinas de los semáforos, a veces amenazan a las personas porque no les dan dinero. Es un país que nos ha abierto las puertas, nos está dando muchas oportunidades a los venezolanos. Colombia es un buen país y es el país humano que merecemos nosotros los venezolanos. No podemos hablar nada malo porque yo estoy aquí el viernes pasado y me han tardado mejor que Venezuela. Son muchos los venezolanos que no solo han traspasado la frontera para sobrevivir, sino que han llegado a la ciudad para rebuscarse un sustento. Nos afecta porque ellos se están viniendo a regalar el empleo y las cosas no deben ser así. Propiamente lo único de empleo que ellos están encontrando es en la parte laboral, en la calle, formal. Hemos visto vendedores que venían empanadas, arepas, dan más barato, nos perjudican otros los precios. Con la venida de los venezolanos se nos ha disminuido a nosotros el empleo. ¿Por qué? Porque los venezolanos vienen y se están regalando por menos del mínimo. De hecho, nosotros buscamos un empleo donde podamos estar tranquilos, estables y no regalando nuestro trabajo porque sí. Hay quienes aseguran que el gobierno colombiano no es capaz de solucionarle el problema de empleo a los de aquí, mucho menos para solucionar a los de afuera. El gobierno no nos ayuda a los colombianos y sí se pone a ayudar a otra gente de otros países. Es injusto. Deben ayudar primero a los nacionales y ahí sí con mucho gusto ayuden a todos. No sé hasta qué punto la entrada al país del hermano venezolano se pueda tener más control sobre él para que no sobreabunde las personas aquí en la ciudad. Pues a propósito, hay preocupación en el Senado de la República por la crisis humanitaria que pueda desatar en la frontera el eventual ingreso masivo de venezolanos al país. Desde el Senado le piden al gobierno nacional que con cancillería e instituciones internacionales preparen un plan de contingencia humanitario para recibir a los miles de venezolanos que están entrando al país huyendo de Venezuela. Yo no me quería ir nunca de mi tierra. Colombia debe requerir a las Naciones Unidas un programa de refugiados en la zona de la frontera. Hay que fortalecer y crear lo más pronto una política migratoria para que todas estas afectaciones y una crisis social que está llegando a cada uno de los departamentos y territorios no sea un flagelo social que cada día pueda presentar mayores consecuencias. Tiene que prepararse prontamente porque en Venezuela están pasando hambre, no hay comida y la gente donde no hay comida tiene que salir a buscarla. Si en Venezuela hay una confrontación en un país petrolero, en un país armado, podríamos llegar a un escenario similar al de Siria y frente a eso no hay preparación posible que podamos tener. Colombia debe seguir con las puertas abiertas en el sentido del tema humanitario porque vamos a recibir mucha gente de Venezuela. Esto que hay crisis ahorita, que la aftosa de ahorita, que las enfermedades ahorita, llevamos más de cuatro meses recibiendo gente en una diáspora venezolana en toda la frontera colombiana que se ha regado por todo el país colombiano. Los senadores también hicieron el llamado de alerta para generar un puente humanitario y repatriar a todos los colombianos que están pasando dificultades en el vecino país. Gran polémica en el Senado por el nuevo intento de reducir en una tercera parte del Congreso. En promedio, una de cada tres curules en Senado y Cámara sería eliminada. Reducir en un 28% el Congreso de la República es lo que pretende el proyecto de acto legislativo radicado por segunda vez por el senador Alfredo Ramos Maya. Hoy tenemos 268 congresistas, queremos llegar solamente a 194 congresistas, serían 71 senadores, 123 representantes a la Cámara, manteniendo la participación de las minorías tal cual se encuentran hoy en la Constitución. La idea, según el senador, es ahorrarle dinero al país y de esta manera lograr que los recursos públicos tengan un uso más eficiente. Cada congresista le cuesta a los colombianos 1.500 millones de pesos al año, lo cual significa que tenemos una reducción drástica en costos, dando ejemplo de lo que debería ser un Congreso mucho más austero, y solamente repito, un Congreso mucho más claro, mucho más serio, mucho más escrutable, que los ciudadanos sepan qué es lo que está pasando y quiénes son los que hablan y quiénes no. Para otros senadores, este proyecto no es viable. Si se está acudiendo a un argumento de atacar la corrupción por la vía de disminuir el Congreso, creo que es buscar el mal donde no está. El Congreso de la República requiere tantos congresistas como representadas se sienta la nación colombiana. Me parece que no contribuye a la democratización de la vida política del país una reducción de este organismo que es el sitio donde se pueden debatir y se pueden presentar las diferentes opiniones del mundo político de Colombia. Si queremos reducir todos estos, bajemos el salario de los senadoresistas, pero no reducimos el tamaño del senadoresista porque se reduce la representación de la gente en el Parlamento. Esta iniciativa será tema de debate en el Congreso. De ser aprobadas las 16 circunscripciones especiales de paz, el Senado tendría que definir si estas harían parte o no de las 123 curules de Cámara de Representantes que propone el acto legislativo. Y en materia de paz, el gobierno radicó el proyecto de ley estatutaria que reglamenta la justicia especial para delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. Este proyecto tiene 154 artículos, dentro de los cuales está incluida la responsabilidad de mando de agentes del Estado y de la FARC. Es decir, tendrán que responder por los delitos cometidos por sus subalternos. Si responden los mandos militares, también tienen que responder los mandos de la guerrilla. Pero aquí el asunto es que este no sea un pretexto para eliminar el artículo que tiene que ver con la cadena de mando en las fuerzas militares. Según el proyecto, guerrilleros, agentes del Estado e integrantes de la fuerza pública podrán acogerse a la justicia especial para la paz, siempre y cuando aporten la verdad plena, repármen a las víctimas y garanticen la no repetición. Para nosotros es de la mayor importancia que los derechos de las víctimas sean garantizados plenamente en el funcionamiento de la justicia especial para la paz. Para algunos es importante blindar este modelo de justicia e impedir que narcotraficantes y jefes de bandas criminales se hagan pasar por guerrilleros de la FARC para acogerse a los beneficios. En eso vamos a tener que extremar todas las medidas para evitar eso que sería funesto para la justicia especial para la paz y para el país, por supuesto. La justicia especial para la paz funcionará máximo por 15 años. Las sanciones contempladas en esta jurisdicción son de 5 a 8 años de restricción efectiva o alternativa de la libertad, según sea el caso. Excombatientes de las FARC podrían ser contratados por el Estado como escoltas de los antiguos líderes de esa guerrilla. El Senado iniciaría la discusión de ese proyecto. La iniciativa permitiría a excombatientes de las FARC formar parte del Cuerpo de Seguridad de la Unidad Nacional de Protección para los líderes de esa misma guerrilla. Es que la sociedad debe darle oportunidad a la gente que se quiere reintegrar porque no los queremos viendo hacer política, no los queremos de empresarios, no los queremos de artistas en el Festival de San Pedro, no los queremos de escolta. Entonces tendríamos que cerrarle la puerta y devolverlos al monte o extraditarlos. Yo sí le pido a la sociedad que comencemos a aceptar de que ellos merecen tener una oportunidad dentro del Estado. Las críticas van dirigidas a lo que llaman un rearme de los exguerrilleros y los costos del programa. El Estado y el gobierno tienen que ser generosos en la provisión de empleo y oportunidades de vida a los guerrilleros de base que se reincorporen a la vida civil. Pero nos preocupa que quienes siempre han tenido las armas para lastimar y ofender y maltratar a la sociedad colombiana puedan conservar el uso de ellas. La idea de exguerrilleros como escoltas pagados por el Estado no es nueva. Asimismo sucedió con recertados del M-19 y el Quintín Lame. El proyecto será sometido a votación desde el 8 de agosto y el gobierno prevé que la mayoría del Senado acoja la iniciativa. Para descongestionar cárceles y despachos judiciales el gobierno radicó un proyecto de ley que despenaliza y descriminaliza algunos delitos. La inasistencia alimentaria, por ejemplo, no sería castigada con cárcel sino con servicio social. El proyecto de ley busca generar medidas orientadas a mejorar las condiciones del sistema penitenciario. Algunos casos que serían despenalizados, hacer disparos al aire, ejercicio arbitrario de la custodia de menores de edad y violación de habitación ajena y el lugar de trabajo. La iniciativa propone penas alternativas como trabajo comunitario. Debe existir unas medidas contemplativas para evitar la medida intramural y por supuesto, y lo vuelvo a ratificar, más que medidas ejemplarizantes intramurales, lo que se necesita es una verdadera resocialización con buen trato a colombianos que se encuentran en estas dificultades. La experiencia y la práctica nos ha permitido constatar en el campo de la evidencia que esas penas en centros carcelarios asinados como los que hoy tenemos en todo el país y en los países vecinos y latinoamericanos, lo que está generando es un fenómeno perverso que no rehabilita sino que perfecciona en malas mañas y malas prácticas a quienes deberían ir allí a resocializarse. Dentro de las conductas que podrían ser despenalizadas están inducción a la prostitución en mayores de edad, violación en el lugar de trabajo hecha por particulares, enajenación ilegal de medicamentos e inasistencia alimentaria. Las cárceles no pueden seguir siendo sitios de hacinamiento y de maltrato a la dignidad humana de los colombianos que hoy se encuentran ahí, que de una u otra forma están inmersos en situaciones de dificultad. No quiere decir que se genere un marco de absoluta vacío frente a ese tipo de comportamientos, no, hay otro tipo de acciones que permiten los correctivos frente a estas situaciones como serían ver mi gracia la tutela, las acciones indemnizatorias civiles. Con la aprobación de este proyecto se descongestionarían los despachos judiciales y optimizarían los recursos a la hora de impartir justicia. A denunciar hechos de corrupción. El partido Centro Democrático propuso la adopción de medidas especiales como el pago de recompensas a quienes denuncien esas actividades ilícitas. El proyecto consta de cinco artículos. El más polémico es la entrega de recompensas a quien delate casos de corrupción. Vamos a incentivar, vamos a pagar a quien delate personas o hechos relacionados con corrupción. Todos aquellos condenados por corrupción, sus fotos tienen que aparecer en los sitios públicos del respectivo municipio para que se sepa quiénes son. Otro tiene que ver con suspender la detención domiciliaria para estos casos. No va a haber casa por cárcel para los corruptos ni va a haber beneficio de reducción de pena para los corruptos. Los corruptos son tan criminales que tienen que ir a la cárcel. Los delitos de corrupción no prescriben. Si a usted después de 15 años identificaron que estaba involucrado en un delito de corrupción, lo tienen que investigar, sancionar y meter a la cárcel si hay mérito. El proyecto ya inició el trámite legislativo y en las próximas semanas sus debates en la comisión para convertirla en ley de la república. Contra el desempleo, proponen otorgar incentivos especiales para empresas que contraten a hombres mayores de 50 años. El proyecto de ley busca brindarle incentivos a los empleadores que contraten a hombres mayores de 50 años que lleven más de 12 meses sin empleo. Los empleadores que cumplan con esta ley se van a exonerar de impuestos en la renta, en los pagos de parafiscales y en los aportes de nómina. Muy bueno porque hay muchas personas que tienen mucha capacidad, tienen la vitalidad todavía para poder ofrecer sus servicios y por la edad no lo pueden hacer. La idea con esta iniciativa es disminuir la tasa de desempleo en Colombia. Hoy con la esperanza de vida de 76 años lo que estamos diciendo es que todavía las personas pueden ser productivas muchos años más ¿por qué sacarlas su experiencia, su conocimiento del sector productivo? Todo lo que se haga para incentivar el empleo, para generar también competitividad, para generar mejores ingresos y dar productividad, estoy de acuerdo que se haga. Sería un gran proyecto porque a la gente joven no la contratan porque está muy joven y no tiene experiencia. Y los de mayores de 50 años que ya no tienen la misma capacidad laboral. Para el senador Ángel Custodio Cabrera, este proyecto debe ser analizado con lupa para garantizar los beneficios de los diferentes trabajadores. Si vale la pena mirarlo y mandarle un mensaje a los empresarios colombianos para que no desvinculen o que utilicen a las personas mayores de 50 años. Una persona mayor de 50 años es clave, sobre todo cuando cierto sector empresarial está pidiendo subir los años de pensión. Entonces se pueden contradicir. Entonces ese es el mensaje. De ser ley esta iniciativa, según los senadores, se contribuiría a la formalización de empleo en Colombia. Un grupo de senadores solicitó la adición de 10 billones de pesos al fondo especial creado para Buenaventura. El dinero permitiría adelantar grandes obras de infraestructura y servicios públicos. Convertir a Buenaventura en distrito especial con un plan de desarrollo que le permita recibir mayores ingresos es la apuesta de la bancada del Valle. Y ese fondo que se constituye es el fondo que va a nutrir esos recursos del presupuesto general de la nación para subsanar y resolver los problemas históricos de pobreza y miseria que ha tenido Buenaventura. Con esto se reforzarán las partidas aprobadas en el presupuesto general para avanzar en obras de acueducto, hospitales y educación. Desarrollar un plan de desarrollo integral para Buenaventura fundamentado en un gran fondo. Y eso el gobierno se comprometió con la comunidad Buenaventura en que se haría a través de un fondo que se denomina fondo para el desarrollo integral de Buenaventura. Con el proyecto, el puerto bonaverense recibirá cerca de 10 billones en los próximos años. Proponen alivio para las familias colombianas. El cobro de los derechos de grado para estudiantes universitarios sería eliminado. De aprobarse este proyecto se terminaría con los abusos por parte de algunas universidades que cobran dentro de los derechos de grado ceremonias, togas, carnet de egresados, etcétera, los cuales deberían ser opcionales. Desde el Congreso tenemos que abrirle las puertas para los jóvenes colombianos para que ellos puedan acceder al mercado laboral, para que ellos puedan continuar sus estudios posteriores y no crearles más barreras y sobre todo una barrera de tipo económico que hoy en día está siendo más perjudicial que beneficiosa para los estudiantes colombianos. Este proyecto aplica tanto para universidades públicas y privadas. Gracias a un estudio y una evaluación que hemos hecho vemos que hay universidades que los cobros por derechos de grado superan los 800 mil pesos y esto es una barrera sobre todo para que los estudiantes puedan acceder una vez culminados sus estudios al mercado laboral. Porque la verdad es absurdo que digamos en el caso aquí de la nacional una universidad pública estos costos asciendan como a 200 mil 300 mil pesos aparte de lo que hay que pagar por la tarjeta profesional. Porque sí, muchas veces las personas se quedan ahí como trancadas por falta de recursos económicos. Estupendo porque entre más se ayuda el universitario mucho mejor. Porque por ejemplo la universidad nacional pues es una universidad pública que tiene personas de regiones que tiene personas con recursos económicos limitados. Porque de una u otra manera uno estudia a lo largo de mucho tiempo como para que le vengan a cobrar algo que uno realmente se merece. Aliviar el bolsillo de los estudiantes y de los padres de familia que hacen un esfuerzo por sacar a sus hijos adelante es lo que pretende esta iniciativa. Con una alta participación de funcionarios se inició el ciclo de talleres de inducción y reinducción a los empleados del Senado donde se presentaron los planes estratégicos para los próximos tres años. Eficiencia y transparencia son los ejes del plan. Atención jóvenes y padres de familia la edad mínima para casarse en Colombia será de 18 años. Un proyecto de ley busca derogar la norma que permite la unión marital a partir de los 14 años con el consentimiento de los padres. Para casarse tiene que estar seguro que con la persona que se va a casar es la persona que pues sí o sea que es uno está a los 14 y todavía muy niño. No hay infancia no lo deja ya ni no se da ni crear. En Colombia se registra en promedio un matrimonio diario entre parejas menores de edad. En el Senado se radicó un proyecto de ley que pretende cambiar esta realidad. Concedimos este proyecto como el que aumenta la edad de los 14 a los 18 años entendiendo esta como la edad necesaria para que puedan obviamente tener la madurez suficiente para asumir la responsabilidad de un matrimonio de procrear y de tener familia. Eso es imposible que un jovencito de 14 años esté en capacidad de contraer una relación seria y duradera como tienen que ser los matrimonios. La iniciativa también busca crear una política pública que vaya encaminada a sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de contraer matrimonio a temprana edad. Es el tema de formación para la vida el tema de capacitarse para tener una profesión ya sea universitaria o tecnológica pues se le corta a una niña de 14, 15 años prácticamente el escenario de vida. Todavía falta madurar muchísimo a los 18 todavía ni siquiera se ha madurado lo suficiente. Otros senadores proponen que dentro del proyecto se establezcan algunas excepciones. Si esta pareja ya está consolidada tienen una convivencia permanente y han engendrado hijos pues no tiene sentido que ya conviven como familia y no puedan casarse. No podemos de una vez limitar que solamente sea a partir de los 18 años porque de pronto pueden haber unas circunstancias que pueden favorecer de construir realmente una familia de personas que aún no hayan cumplido esos 18 años. El proyecto de ley entrará a ser debatido en el Senado de la República en las próximas semanas.